Sin mar y en plena crisis, hay quien todavía se atreve a navegar. En París se ha inaugurado el Salón Náutico este sábado, que permanecerá abierto hasta el próximo 16 de diciembre. Los que acudan a la capital francesa podrán ver unas 800 embarcaciones. La actual coyuntura económica ha reducido las ventas un 20%, aunque continúa siendo un sector fundamental en la economía gala. La Francia es líder mundial en la producción de veleros y semirrígidos, entre ellos embarcaciones neumáticas y vehículos de deslizamiento. El Bais ocupa la tercera plaza en barcos de motor. Es un sector modelo por tres razones. Crea mucho empleo, genera muchas exportaciones y es muy agresivo comercial y tecnológicamente. La atención de los visitantes está inevitablemente atraída por los barcos de lujo como este catamarán, que a pesar de su carácter deportivo, tiene un interior parecido al de un gran hotel. Hay quien busca soluciones prácticas que también sean asequibles. Es el caso de este pequeño velero que una vez deshinchado y plegado cabe en dos mochilas. Este yate de impulso híbrido es un ejemplo de sostenibilidad ambiental con paneles solares en el techo, combustible diésel y motor eléctrico. Esta feria, una de las más importantes del mundo, señala a la náutica como un importante sector para la economía y también como una oportunidad para cientos de visitantes que ya sueñan con las vacaciones de verano.